Y este fin de semana se ha disputado la Fasa Levino Occidental de Natación que se ha desarrollado en Córdoba, donde el Club Deportivo Natación Algeciras ha demostrado un excelente estado de forma, logrando 10 mínimas, 75 mejores marcas históricas y 78 mejores marcas en pistas de 25. Las féminas lograron la cuarta plaza y los chicos fueron los decimosegundos. En la conjunta, el Club Algecireño ocupó el sexto lugar.